El gobierno Duque abandonó las sesiones de la Corte Interamericana que condenó a la nación por omisiones en el caso de Ginette Bedoya, pero cuando ella fue nombrada embajadora de las Naciones Unidas, la vicepresidenta fue a su ceremonia a decir que se ha esforzado para que los casos de violencia sexual no queden en la impunidad. La periodista y defensora de derechos humanos Ginette Bedoya fue nombrada en la ONU como embajadora en contra de la violencia sexual. En la sesión que se llevó esta semana en Nueva York con la presencia de varios países, la comunicadora dijo que trabajará para que en el mundo se escuche su voz. Para mí no solo es un honor ser hoy una Global Champion, es un gran compromiso y aquí está mi voz y mi voz tiene que llegar a cada rincón del mundo. Bedoya aprovechó la oportunidad para pedirle a la JEP que inicie un caso de violencia sexual en contra de las mujeres en el conflicto armado colombiano. Es por eso necesario que la jurisdicción especial para la paz, esa justicia restaurativa que se pactó en medio del proceso de paz, se haga una realidad para que haya un macro caso que atienda la violencia sexual. A pesar de que en Nueva York también se encontraban el presidente Duque, su vicepresidenta y diferentes representantes del gobierno, solo hasta último momento la canciller Marta Lucía Ramírez confirmó su presencia, incluso reconoció que no tenía un discurso preparado. Acabo de escribir estos apuntes rápidamente, permiso, en mi teléfono. La vicepresidenta canciller elogió a Jeanette Bedoya y aseguró que su caso es un símbolo para Colombia. A pesar de que en 2021 el gobierno Duque recusó y se levantó de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se condenó al Estado colombiano de ser responsable de secuestro, tortura y violación en contra de la periodista. A Jeanette Bedoya, nuestra solidaridad y compromiso. A mí personalmente me duele reconocer las múltiples dificultades, demoras y desafíos que ha tenido su lucha para lograr una justicia eficaz. Y dijo que los organismos colombianos están trabajando eficazmente en las investigaciones en contra de violencia sexual contra las mujeres. Personalmente yo, como vicepresidenta, he hecho énfasis ante la Fiscalía que ningún caso de violencia sexual en Colombia debe tramitarse como un caso de investigación ordinaria, sino todos ellos deben considerarse casos prioritarios para la justicia colombiana. Sin embargo, Jeanette Bedoya dijo que los casos de impunidad en el país superan el 95%. También tenemos que pensar que la impunidad de violencia sexual en Colombia llega al 98%. Es una vergüenza. Es una vergüenza para nosotros como país y como sociedad. La nueva embajadora de la ONU en contra de la violencia sexual le agradeció a este organismo y a los países aliados, porque, según ella, en el pasado su voz nunca fue escuchada. Gracias. 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 Gracias.